Ah, mira, pero Trinidad, antropóloga, ¿qué hace una antropóloga de pronto en este mundo de la cosmética natural? Porque, claro, hay mucho, ¿no? Tal vez porque uno tiene que ir investigando la cultura, cómo se van manejando las cosas, pero cuéntanos de ti, ¿en qué momento primero comienzas estudiando antropología? Pues la verdad es que eso fue una decisión tomada entre mi, como le digo yo, mi costillo, mi pareja y yo, hace, bueno, yo creo que fue en el 2010 aproximadamente, que decidimos estudiar esta carrera que me parece fascinante, que yo se la recomiendo a todo el mundo, porque si bien ya entramos en antropología con una mente abierta, con el estudio de esta carrera todavía, tu mente se abre más y te hace muchísimas más preguntas. Sí, un poco como para que las personas puedan entender mejor, ¿a qué se dedica la antropología? La antropología se puede dedicar a muchas cosas, se puede dedicar al estudio, bueno, hay antropología forense, hay antropología incluso gastronómica, es decir, hay antropología botánica, hay muchas ramas a las que puedes dedicarte una vez que coges lo que es el pozo de la investigación desde la antropología. Y se trata prácticamente, o sobre todo, de la relación del ser humano con todo lo que le rodea. Entonces, claro, imagínate como mi pasión eran las eras y siguen siendo las plantas, pues para mí es unir, digamos, ese vínculo tan estrecho que puede tener una persona con la tierra y con lo que la tierra nos da, y además luego centrarme desde la antropología en la etnobotánica, que es la relación directa más o menos de las personas con el entorno natural, ¿no? Con las plantas sobre todo. Ahora, en el momento que tú comentas de que tú ya tenías una relación con las plantas, cuéntanos un poquito, ¿cómo así? ¿Ya es un tema familiar o ya era un tema personal? Pues es muy curioso porque yo llevo al mundo de las plantas a partir de un cambio importante en mi vida. Un cambio que era como, bueno, me quedo ahora mismo sin trabajo y como yo no sé estar sin trabajar, pues tenía que buscar aquello que me permitiera continuar, ¿no? Pues porque siempre la educación que yo he recibido ha sido de no de esperar a que las cosas te vengan del cielo, ¿no? Sino que tú provoques que la vida te dé. Así es que nada, unos meses de reflexión y me vino a la mente el mundo de las plantas. Yo creo que es por herencia de mi abuela, que ella siempre en su casa cuando yo era pequeñita me dejaba putinguear, ¿no? Lo que no podíamos hacer en casa porque lo manchábamos todo, en casa de la abuela era todo se permitía. Así es que a partir de ahí yo en ese cambio que hice en mi vida dejé un negocio que niega el ocio y decidí que a partir de ahora me iba a dedicar a aquello que me diera alegría, ¿no? Que me gustara, que pudiera estar todas las horas del día y que si me cansara, si me cansara era, pero ya con algo que me apasionara. Entonces, pues sí que hubo un momento de parón, de parar para poder reflexionar, para... Bueno, y a mí que me gusta. Porque claro, ojo, esto es una pregunta fácil pero una respuesta muy compleja, ¿no? Claro. Entonces, la respuesta que me vino a la mente fueron las plantas. Y claro, yo único que tenía idea era que sembraba una semilla y a veces germinaba y otras no. Con lo cual me empecé un periplo de formación para poder tener conocimientos más asentados sobre cómo sembrar, cómo cultivar, cómo plantar. Y luego, claro, eso te lleva... Bueno, tú lo sabes, o sea, las plantas son tan generosas que cuando coges una y notas que huele, entonces te preguntas, ¿huele? ¿Y por qué huele? ¿Qué tiene que huele? Entonces, descubres la aromaterapia y dices, ¡hala! Fascinante, ¿no? El mundo de los aceites esenciales. Y luego descubres que a lo mejor esa planta también se puede comer. O sea, la gastronomía, el mundo de las plantas a nivel gastronómico. Y luego descubres que esa planta, pues a lo mejor también te puede aliviar un resfriado o un reuma o alguna infección en la piel. Entonces descubres que son medicina también. Con lo cual es un mundo, como tú bien sabes, que no tiene fin. Es apasionante, no tiene fin. Sí. Ahora, tú sabes que yo pienso que todos tenemos una misión en la vida. Entonces, a veces, por X razones vamos por un camino y de pronto pasan estos jalones de orejas y que te dicen, oye, realmente esta es tu misión. Y ahí es donde encuentras tu felicidad. Porque, como en el caso tuyo, a mí también me pasó algo parecido. Y realmente, pues, es como una cebolla, ¿no? Que de pronto encuentras gastronomía, cosmética y etcétera, y que puedes compartirlo con otras personas. Pero, antes de continuar, ¿podrías decirnos qué es la etnobotánica? Pues, la etnobotánica, yo la defino como una ciencia amable que te conecta con tus raíces. Y te conecta con tus raíces contándote cómo nuestros antepasados se relacionaban con el mundo de las plantas. Y de esa manera, desde el pasado, ver qué tipo de relación podemos mantener todavía nosotros, ¿no? En la actualidad. Entonces, no es que haya que situarse en el pasado de manera nostálgica, con la idea de que tiempos pasados fueron mejores, porque fueron mejores o peores según para quién y cómo, ¿no? Pero sí que es verdad que ese anclaje, el entorno natural, a cómo vivían nuestros abuelos, a cómo vivían nuestros padres según la edad que puedan tener, pues, es lo que estudia la etnobotánica. Es decir, cómo la persona se relacionaba, pues, con las plantas a través de trabajos como la agricultura o la casa, ¿no? Cómo utilizaban diversos elementos hechos con plantas como utensilios domésticos, ¿no? O cómo se curaban con plantas, cómo se trabajaban las enfermedades a través del mundo de las plantas. Porque hoy podemos supuestamente ir al médico, pero todavía podemos acudir a las plantas bien utilizadas, pues, para prevenir, sobre todo prevenir y tratar ciertas dolencias. Entonces, ese vínculo del ser humano con la planta, pues, fíjate, como para hacer tintes, utensilios de cocina, utensilios de agricultura, medicina, juegos, o sea, es que, por supuesto, perfumes, jabones, todo ese tipo, perdón, de productos que en la planta nos regalan y que nuestros abuelos lo hacían. O sea, se utilizaban esos recursos porque supongo que tenían esa mayor conexión con el mundo natural, ¿no? Que las culturas o las civilizaciones de ahora, ¿no? Aunque seguro que parte del mundo, claro. Pero qué paradójica que es la vida, ¿no, Trinidad? Porque finalmente, claro, después de todo este boom químico que ha habido en el siglo XX, ahora regresamos a lo natural, encontramos que lo natural, ¿no?, puede ser tal vez el mejor camino y a la vez también esa conexión con la naturaleza. Claro, es que somos naturaleza. Distanciarnos de ella lo único que hace es enfermarnos. O sea, lo único que ha sucedido durante todo este tiempo que hemos estado aislados como personas entre nosotros, aislados del entorno natural, ha sido aumentar el nivel de enfermedades. Enfermedades de tipo, pues, psicológico todavía más, por desgracia. Entonces, somos naturaleza. O sea, salir al campo a, no sé, a darle patada a una piedra, a echarle una piedra a un charco, a abrazar un árbol o simplemente observarlo, a ver una mariposa revolotear, a, no sé, a darle con un palo a escarbar en el suelo para ver qué hay debajo de la hojarasca. Pues, todo eso son momentos que nos vinculan con la naturaleza. Nos desestresan y separarnos de ella. O sea, vivir en, yo digo que la gente, afortunadamente, vivo en el campo. Pero también es verdad que lo he elegido. O sea, yo desde hace muchísimos años, ese era uno de nuestros objetivos, ¿no? Vivir en el campo. Y porque considero que vivir en una ciudad es estar encerrados. O sea, es como jaulas con algunas ventanitas y estamos ahí encerrados. Entonces, no es nada raro que la gente esté desquiciada. Porque viven encerrados en un habitáculo en el que lo más verde que puedan tener es o la lechuga que tienen en la nevera o alguna plantita si consigues sobrevivir dentro de casa, ¿no? Entonces, la conexión es importantísima con el entorno natural. Es vital. Y el tema es que no nos damos cuenta. O sea, estamos en ese círculo y pensamos que es el único círculo. Entonces, de pronto pasan estas cosas, como la pandemia. Ajá. Y realmente nos damos cuenta de que podríamos buscar algo más espiritual, algo más de conexión con la naturaleza. Y eso nos va a convertir, pues, en, no sé, en curanderos, ¿no? Sino simplemente en tener la conexión con la naturaleza. Claro, es decir, si tu tiempo de ocio es un domingo por la mañana, persona, pues, puedes elegir entre ir a un centro comercial ruidoso y atosigante, como veis, no soy nada objetiva, o salir al campo. O sea, es que no hay, ¿por qué no salir al campo? Ya tendrás tiempo de ir otro día al centro comercial, si es que hay que ir, ¿no? Pero, sobre todo, yo creo que además se lo debemos a los niños. Mira, nosotros damos una charla de vez en cuando que deja que los niños coman tierra. Y es muy metafórica, lógicamente. Estamos hablando de que los niños son todavía, están más vinculados, más cerca a la naturaleza. Y ellos, si tú les das un móvil y está todo el día con el móvil, no va a querer otra cosa. Pero si tú, como responsable de ese niño, lo llevas al campo, probablemente no te pida el móvil. Porque en el campo hay muchas cosas que pueden suceder, hay muchas aventuras que se pueden vivir, ¿no? Hay cuevas para explorar, hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Y ahora que aquí ya es verano, pues ya ni imagínate bañarte en la playa, en una charca o en un río. Entonces, le debemos a nuestros niños ese contacto con la naturaleza. Es que es vital. Porque también ellos necesitan desestresarse, ¿no? Y al mismo tiempo, de manera similina, lo vamos a conseguir los adultos porque nos los llevamos. Son ellos los que te van a llevar al campo. Si los dejáramos, bueno, querrían estar siempre al aire libre porque los niños son pura naturaleza.